Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un tutorial más sobre el consumo de energía en nuestro teléfono básicamente estas apps que por ahí nos están drenando la batería y también cómo optimizar el rendimiento de la misma pila para que tengamos una mejor experiencia, amigos de esto se trata el video tutorial del día de hoy, así es que quédate conmigo porque esto es Daniel Tutos, amigos y recuerden que le pueden dar un salvaje like si es que les gusta muchísimo este video si les gusta, por lo menos, déjenme un comentario, esperamos llegar a la meta de 250 likes y comenzamos con el tutorial y bueno amigos, aquí en Android, básicamente estoy en un teléfono, en este caso Huawei les llega en determinadas ocasiones este pequeño mensaje, los primeros tres, ignoremoslos pero este de aquí que dice optimizador y básicamente se encontró una aplicación de alto consumo de energía en este caso detecta que Spotify está agotando la batería bueno, para empezar dice que está en segundo plano, vamos a verificar aquí y efectivamente tenemos la aplicación semi abierta, pero aún así nos, bueno ya nos quitó lo que es el mensaje pero aún así a veces llegan a salir estos mensajes sin que nos demos cuenta, o sea sin que la aplicación esté en segundo plano vale, ahí ya la cerramos y básicamente pues nos ha dejado de drenar la batería bueno, consejos para poder optimizar el rendimiento primero pues como pueden observar yo aquí tengo muchos, estoy seguro que estamos en esta condición que tenemos los datos móviles y el wifi al mismo tiempo una de las cosas que podemos hacer es simplemente dejarlo y manualmente hacer esta conversión cuando estemos con datos móviles desactivar el wifi o al revés en este caso puedo desactivar los datos móviles para que no me consuma batería porque por ahí me está drenando este consumo de batería y si el bluetooth no lo estoy utilizando también mantenerlo apagado lo mismo sucedería con la ubicación prácticamente aquí dice es necesario la ubicación para el dispositivo y otras apps y lo voy a hacer cerrar o prácticamente la ubicación se va a activar cuando la aplicación lo necesite vale, por ejemplo si voy a utilizar maps pues en ese momento activo la ubicación porque si lo mantengo yo abierto pues básicamente nos está consumiendo batería amigos ese consejo les doy en tanto a lo que son las opciones rápidas del menú también mantener el ajuste del brillo en automático para que bueno en este caso cuando hay poca luz el brillo sea más bajito cuando hay mucha luz natural o ambiente pues sea el brillo más bajo para cuidar o más alto para que podamos optimizar bien el uso de la pantalla como ustedes quieran vale amigos son los que yo les recomiendo muchísimo estos tres básicamente ubicación bluetooth y el servicio de wifi o datos móviles alternarlo y bueno vamos a continuar o configurar esto vamos a tomar como ejemplo la aplicación de TikTok que también llega a consumir mucha batería simplemente le puedes dar un toque y aquí en muchos teléfonos que son Huawei o así te puede mandar a lo que es ajustes de la aplicación en dado caso de que no vámonos aquí a lo que es ajustes y vámonos al apartado de aplicaciones aquí lo podemos encontrar y aquí en aplicaciones vamos a buscar la aplicación que se llama TikTok en este caso vamos a darle aquí vamos a darle en la letra T y aquí está vale vamos a optimizar el consumo de batería de esta aplicación para que no nos consuma batería en segundo plano no nos aparezca ese mensaje que luego aparece por ahí de que está consumiendo mucha batería y también para hacerla pues básicamente que no nos consuma batería y que no nos consuma RAM porque van de la mano estos dos ajustes entonces eso va a ser mucho más rápido el teléfono aparte que nos va a rendir más la batería le vamos a dar aquí en detener y como segundo nos vamos a lo que es uso de la batería por aquí viene detalles del consumo de energía vale y aquí como ustedes pueden observar dice configuración alto consumo de energía vale entonces podemos darle aquí donde dice inicio de aplicaciones gestionar automáticamente y aquí lo que nosotros vamos a hacer es deshabilitar esta opción así como la tengo yo ejecutar en segundo plano lo vas a desactivar vale este que dice inicio secundario que puede ser iniciada por otras aplicaciones vale pues eso es cuando por ejemplo te mandan un link y ese link de TikTok lo abres y cosas así bueno pues estarías desactivando como que esa vinculación para que no se pueda abrir por otras aplicaciones entonces no te recomiendo mucho hacerlo porque si te mandan cosas de TikTok no las vas a poder abrir entonces yo lo que te recomiendo simplemente es esta ejecución en segundo plano desactivarlo vale tú vas a tener esto así gestionado automáticamente lo vas a deshabilitar y vas a desactivar esta última opción y eso va a hacer que tu batería rinda muchísimo más amigos y bueno pues básicamente con esto nosotros estaríamos pues consumiendo menos batería con este tipo de aplicaciones y bueno son pequeños tips que por ahí luego nos aparecen porque te va a aparecer aquí quizás sea TikTok sea Facebook o cualquier otra aplicación que te esté consumiendo batería recuerda lo primero es siempre cerrar estos procesos que están consumiendo batería número dos venir a configurar aquí para poder tener el uso óptimo de batería configurar lo que es estos tres ajustes que vimos y finalmente aplicación por aplicación cuáles son las que más te consumen batería vale que básicamente podemos detenerlas o saber cuáles son las que más nos consumen yendo a batería y le vas a dar aquí donde dice uso de batería y vas a notar cuáles son las que más consumen batería vale en este caso pues aquí tendríamos Spotify Whatsapp o X Recorder entonces en esta lista pues vienen aquí y si tú notas alguna aplicación que por ahí te esté consumiendo batería y que no esté abierta bueno pues puedes ir a ajustarla básicamente y puedes irle a ajustar el consumo en segundo plano como lo vimos vale así es como se hace amigos y bueno espero que les haya gustado muchísimo este video no olviden comentar puntuar y suscribirse y cualquier cosa estamos aquí los leo en los comentarios amigos suscríbanse subimos videos casi todos los días así es que hasta la próxima bye bye